Aficionados que viven la intensidad del fútbol No olvides suscribirte para que estés al tanto de cómo y cuándo ver partidos en vivo Y bueno cracks, la fecha FIFA de este mes de marzo no es impedimento para que estos dos equipos se enfrenten Y es que la América se enfrenta a los tigres en Estados Unidos a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México En el Tour Águila, así es amigos, el América llega este amistoso con un gran ánimo Después de vencer 3 a 0 a los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 11 Mientras que los tigres también llegan bastante bien, llegan bastante motivados Y es que vienen de vencer en el clásico regio 2 a 0 a los rayados del Monterrey Amigos, América y tigres se volverán a ver las caras Pero ahora sí en partido oficial el próximo 23 de abril Esto servirá como un calentamiento Ya veremos que tal le va a estos dos equipos el día de hoy Y bueno amigos, el partido amistoso entre el equipo del América y los tigres No podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos, únicamente va por la señal en vivo de 2DN Y como ya se los comenté, va a las 7.30 pm hora de México También podrá seguirlo en la página o en la aplicación de 2DN Ya que lo estarán transmitiendo totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!